Bienvenidos amigos del foro, vamos a presentar un poco las pruebas que vamos a realizar al cuchillo mosquito de Castro Bueno, después de haber visto lo que es la presentación del cuchillo, pues vamos a presentar un poco lo que son las pruebas que en este caso, pues como siempre, no varían, hay pequeñas variaciones en lo que es el material ya lo veréis, pero bueno, vamos a presentarlo como siempre, lo primero, pues un corte de maroma, de maroma gruesa, como vemos lo segundo, en este caso, maroma extra gruesa, de las de los barcos, pero esta es la parte más gruesa de todas o sea, estáis acostumbrados a ver el corte de unas maromas que son la mitad si esas ya son chungas, pues imaginaos esto como veis, las puntas las he encintado para que no se me deshilache porque generalmente ese es el problema no tanto por el corte del cuchillo, sino porque se deshilachan al estar hechas como una especie de esparto trenzado, pues cuidado, que cada... fijaos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis secciones y cada una es como un dedo pulgar cuidado luego haremos un poco de batoning en este... en este tascón de roble bueno, en esta... en esta sección de madero de roble y por último, haremos corte fino en esta vara de encina como veis he buscado una sección de roble ¿por qué? porque las funciones de este cuchillo no son batonear en absoluto o sea, esto es un cuchillo desde mi punto de vista más fileteador e incluso de combate porque lo que son las geometrías de hoja y el corte y la punta no servirían perfectamente para las funciones de... de como herramienta de combate cuerpo a cuerpo también puede ser un perfecto cuchillo campero o sea, su corte es espectacular pero no quiero someterlo a demasiadas tensiones porque bueno tampoco es un cuchillo que... que deba ser mamporreado en exceso o sea, es un cuchillo que es lo que es ¿vale? lo que sí que he hecho es como el corte tiene que ser extremo pues he cogido una sección de... de encina generalmente los cortes finos los hago con todo tipo de maderas desde maderas duras hasta cerezo o sea, que es más blandita pero en este caso he preferido pues bueno ya que el corte es lo que vamos a evaluar no meterle tanta tralla en lo que sería el mamporreo y sí centrarme más pues en lo que es el corte para ver el corte pues es lo que os he dicho las maromas ya son un indicativo pero luego en el caso de lo que es la madera pues una madera extra dura como es la encina encina, olivo almendro son maderas pues muy muy duras y el roble pues está un peldaño por debajo ¿vale? pues bueno pues eso es lo que hay eso es lo que vamos a hacer y... y vamos a meternos ya de lleno en lo que serían las pruebas hasta ahora compañeros vamos ya a ver si sale bien parado que... creo que sí hasta ahora ¡Gracias!